hey pero qué pasa bueno estamos con un nuevo vídeo mucho me habían pedido para cuando el gameplay y por fin les voy a traer un gameplay jugando pues en la liga jugando en la liga que me gusta bastante la copa la liga y no sé si ahí mismo te va a mandar para los partidos de champions me imagino que sigue si es una completa de cosas trata acerca de un club y todo eso es porque nos van a mandar o sea no he jugado mucho de esto de la liga y es por eso que no les puedo decir 100% confirmado de que trae champions league imagino que si la trae así que obviamente no está licenciado todo eso vale como pueden ver pues éste ni siquiera sé qué equipo es obviamente no voy a hablar en el partido sino que les voy a dejar ahí para que lo gocen por eso estoy grabando los audios aparte estoy grabando internamente el del juego y estoy grabando con el otro teléfono no sé grabando ahorita así que pues joder belico it's habit tu rosa está mamadísimo en el juego mamadísimo ver esto gente de verdad es algo exquisito davison sánchez nada sinceramente es algo exquisito ver esto acordarnos en el tiempo aquel pues donde jugamos virtud y en otros juegos que se yo de fútbol que sus rostros para nada lo que tenían que ver o sea no era realista pues lo que podríamos decir las únicas palabras que podrían decir a bambián de gea son espectaculares en este juego el principito cuanto a grisman y ok robertson robertson tiene que se estuvieran viendo robertson de la vida real hay jugadores de que los de aquí dicen joder es como que fuera el de la vida real miren a jiménez tiene muy bien su rostro en el juego está increíble y o sea para que les estoy enseñando esto para que ustedes vean aquí te muestran todo conferencias de prensa entrevista que dan los jugadores ahí está neymar es flipante ver sus tatuajes ahí o sea que juego de móvil te muestra estas clases de animaciones y yo digo que esto estas animaciones no cuestan mucho porque son animaciones son animaciones no es que bueno para que si me empiezo a meter todo este tema de programación y todo esto creo que no terminamos nunca vale y para que vean también ahí lo que sería esto el entrenamiento mamadísimo y miren mucha gente me estaba diciendo fernan que opinas acerca de eso de que parecido a forma y todo eso porque ese porque ponemos de ejemplo a forma y porque es un juego como que porteo de pc para para móviles y no están muy lejos de la realidad referencia con optimización y todo eso estamos en actualmente esta es la dieta test alfa de android ios actualmente los cupos de android ios se han acabado pero si tienes una pc puedes probarlo mediante un emulador y bueno no me quiero enrollar más en eso porque son cosas de pc el punto es eso sino que pues son gráficos mamadísimos debería de tener un teléfono digamos de gama alta para poder correrlo perfectamente tengo vídeos entra a mi canal revisa cuáles son los vídeos que yo tengo ahí y para que estés al tanto de este juego y quiénes son los dispositivos con características que lo corren así que bueno yo dejo de hablar esto es espectacular mamadísimo así que quédense con el partido joder casi lo olvidaba recordar de que este juego no está completo nada más es la beta test alfa esto puede mejorar vale esa pantalla azul que acaban de ver que salió ahí no es del juego es gracias a un ajuste que yo tengo con la gpu que porpadea así a beautiful touch as he takes the ball stopped with his feet going at a fast pace has got the ball bad news for the opposition oh he takes the ball he's really showing off his skills still going looking for a chance to pass what a start ah 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Es un buen momento para la oposición, su equipo llega a la bola. La bola se ha ido a la playa, una buena oportunidad para atacar. A short pass, and he finds his teammate. Takes the pass. Is he going to make a run, or will he pass? He's running at top speed to pick up the ball. He sends his market value sky high. Passes the ball back to his teammate. A fine touch as he takes the ball. What a pass. So imaginative. Straight through the defenders. Quickly runs onto the through ball before the defender gets there. Takes the pass. Is he going to make a run, or will he pass? Finishes with a great shot. He throws the ball to his teammate. Has the ball. Surely he won't let us down. Brilliant pass. Takes the ball with a nice touch. Still going, looking for a chance to pass. The ball went out of play. A wasted chance for the attacking team. Stops the ball with his feet. Great technique. A fine touch as he takes the ball. Going at a fast pace. He takes the ball, and he's planning his next move. Finds his teammate. A fast ball out to the front. Oh, what a lovely touch. This fella's got great technique. What a pass. What a pass. So imaginative. Straight through the... A through ball. Still going. Looking for a chance to pass. Stops the ball. He throws the ball straight to his teammate. He has the ball. His teammate gets the ball. Quickly. Runs onto the through ball. Before the defender gets there. Oh, he takes the ball. 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 Stops. A long throw. Takes the long ball. Finds a teammate. Takes the short pass and sets up the attack. What a pass. So imaginative. Straight through the defenders. Fast ball out to the front. The referee has called. He can score if he has a chance. Passes to his teammate. Looks like they're running with it. He takes the ball, and he's planning his next move. Finds his teammate. A through ball. His teammate runs onto the ball. Failing easily by the keeper. It's always easy to find a teammate with a long throw. The referee has called a foul. It's a yellow card, definitely. It's clearly not a red card. A chance to counter-attack. Passes to his teammate. It's a yellow card. It's a yellow card. It's a yellow card. It's a yellow card. ¡Suscríbete al canal!